Confirmaciones en la parroquia de San Pablo Por medio de la unción con el Santo Crisma, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad. En este caso, la unción con el Santo Crisma significa la pertenencia a Dios, significa la pertenencia a Cristo. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos con el Santo Crisma, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. El 23 de octubre, fueron ungidos con el Santo Crisma las personas que recibieron el sacramento de la confirmación por manos de Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, en la parroquia de San Pablo. Monseñor Pedro, resaltó en su homilía que con la confirmación se es pertenencia de Dios con el sello de la unción con el Santo Crisma. En la confirmación, me confirman con el aceite, Santo Crisma, bien dicho, hijo. Y el Santo Crisma es como una marca, el bautismo me lava y la confirmación me marca, me marca para siempre, porque yo ya soy propiedad de Dios. Y ese aceite es como un sello, como un fierro caliente, que deja las iniciales de Dios en tu frente, para que tú seas reconocido como tal en la vida eterna. Cuando tú te pierdes, ¿dónde te va a encontrar Dios? En el cielo. ¿Y cómo te va a reconocer? ¿Por el color de tus ojos o por la marca? Por la marca. Por su parte, el Padre Enrique agradece la presencia de Monseñor Pedro en esta parroquia de San Pablo. Hola, soy Padre Enrique. Ahora yo estoy estudiando español en Cusco, por eso no puedo hablar español muy bien. Pero hoy día en la iglesia de San Pablo hay una misa para confirmación. Por eso Monseñor Pedro vino aquí. Muchísimas gracias, Monseñor Pedro. Y yo también voy a rezar a todos los católicos personas en Diócesis de Zicoani. Muchísimas gracias. Así se llevó a cabo las confirmaciones en la parroquia de San Pablo. ¡Felicidades! Informó Hermana Lorena del Pilar Diócesis de Zicoani Diócesis de Zicoani